Bueno, ¿qué tal? Acá seguimos en esta cuarentena Bueno, yo digo esta cuarentena como si hubiera habido otras antes Bueno, la vez pasada subí el video de Cinema Verité y muchas personas me dijeron que haga otras canciones entonces pensé en esta canción de 2x3 Yo la verdad que prefiero filmarme así de frente y no a las manos porque no tiene sentido que vean mis manos debido a que no es un tutorial para aprender a tocar la canción si quieren busquen algún tutorial por ejemplo hay uno de un chico que se llama Nacho Pozo que es bárbaro y lo toca fenómeno Bueno, la canción que elegí es Canción de 2x3 que está en el disco este que es Yendo de la cama al living que tengo entendido que esta tapa está inspirada en este disco que es el primero de Phil Collins ahí parece que fuera mi cara si se fijan bien esta tapa está al revés el bigote blanco está del otro lado tengo entendido que, o sea, la foto está en espejo tengo entendido que Charlie la hizo así porque quería dar la sensación de que se estaba mirando en un espejo de que el disco era un espejo que le devolvía la imagen sería, tendría que estar al revés para que sea su cara como realmente es bueno, yo la idea es ir charlando un ratito y lo primero que se me ocurre no tengo nada prefijado ni nada pensado respecto al tema yo bueno, este es un tema que está en la tonalidad de Re de Re mayor ya les había dicho en el otro video que Charlie siempre utiliza hay como algunas tonalidades recurrentes en él y en Sol, mirá, me hice una lista acá de canciones que tienen Sol Canción para mi muerte Necesito Dime quién me lo robó Estación Toma dos lu Casi todo vida yo creo que porque es un acorde muy guitarrístico Rasguña las piedras Bienvenidos al tren Cuando ya me empiezo a quedar solo que está en Sol menor Peperina Llorando en el espejo Demi Chipi Chipi Cinema Verité bueno y también hay muchos temas que están en Re La sal no sala Un adeo en cisne Quizás por qué Confesiones de invierno Rezo por vos Funky No se va a llamar mi amor Andan De la hija de la lágrima Bien ¿Por qué esas tonalidades? No sé A mí se me ocurre que porque son fogoneras, digamos de guitarra También hay una cosa que justo tiene esta canción que no tengo nada que hacer que son esto de los no Charlie tiene un montón de letras que empiezan con no Acá dice una lista No se va a llamar mi amor No puedo dejar Funky empieza diciendo No voy a parar No quiero volverme tan loco No bombardemos los aires No soy un extraño No me verás en el subte No voy en tren No toque No importa No me dejen salir Bien Recurrencias A mí la verdad que Me da mucha bronca porque siempre que lo entrevistan a Charlie jamás en las entrevistas hablan de cómo compone cómo hace las canciones cómo hace las músicas Una sola vez escuché que él decía que cantaba como en una especie de inglés inventado y después lo traducía al español A mí, qué sé yo todas las entrevistas que le han hecho viste ya como me tiene podrido el tema este del oído absoluto de que se tiró de un noveno piso de cómo lo conoció a Nito Mestre de cómo se formó Seru Giran Nunca le preguntan lo interesante que es cómo componés cómo hacés las canciones qué sé yo eso me da pena Bueno el tema este canción de 2x3 yo lo escucho re tanguero me suena muy tanguero hay una entrevista de Charlie cuando era chico que él habla ahí un poco del tango en la época de la máquina de hacer pájaro yo en la intro ya esto acá la pentatónica de Mi Charlie usa muchísimo la pentatónica muchísimas canciones usa mucho, mucho la pentatónica bueno esto después hace eso es Sol con séptima mayor la melodía la saca mucho de los acordes Sol mayor 7 La aumentado Si sos 4 que va así y hace esta subida eso es re mi fa la re mi fa fa sostenido o sea pasa fa sostenido la escala de re re mi fa sostenido la re mi fa fa sostenido y ahí empieza no tengo nada no tengo nada que hacer no tengo nada que dar no encuentro la magia mi manera de hablar no quiero volver nunca más repite esto todos podemos perder todos podemos ganar entre las hogas del circo y las tijeras del mal no quiero volver nunca más la letra dicen y parece ser cierto que habían llevado a tocar a Serú Girán a Uruguay y entonces como como no era muy famoso Serú Girán allá en el Uruguay decidieron llevarlo a Nito Mestre y con Nito Mestre hacer una especie de bloque con Sui Generis es obvio que la letra habla de esto fíjense las pálidas figuras se acercaron hasta mí mi mente trompó así fingí que no las vi ya no quiero vivir así repitiendo las armonías del pasado ¡Tajo! Los hermanos de mi niñez es muy duro sobrevivir y aunque el tiempo ya nos ha vuelto desconfiados tenemos algo para decir no es la misma canción de 2x3 supongo que las canciones de 2x3 serían una alusión a Sui Generis ¿no? las cosas yo no sé después tiene un solo el tema este que yo creo que lo hace Spinetta el solo alguien me sabrá decir que va sobre la sobre la armonía de la estrofa esto retanguelo la verdad que uno es uno de los temas que más me gusta de Charlie del año 82 bueno cualquier cosa que quieran decir u opinar me lo dicen en los comentarios cuídense nos vemos los comentarios Gracias.